¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Piensas en mí al ver un atardecer Piensas en mí al ver la lluvia caer Piensas en mí y a nadie puedes querer Piensas en mí porque yo solo pienso en ti Ella piensa en mí que yo te recordaré Ella piensa en mí que muy pronto volveré Ella piensa en mí amor, 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 amor Ella piensa en mí cariño mío Ella piensa en mí como te extraño Ella piensa en mí amor, 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 amor Piensas en mí cuando oyes esta canción Que habla de mí junto con tu corazón Y ya no puedes evitar llorar Y me preguntas si voy a regresar Ella piensa en mí que yo te recordaré Ella piensa en mí que muy pronto volveré Ella piensa en mí amor, 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 amor Ella piensa en mí cariño mío Ella piensa en mí como te extraño Ella piensa en mí amor, 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 amor Y va de nuevo con los de Memo Rodríguez Alianza Música Alianza Música Piensa en mí cuando oyes esta canción Que habla de mí junto con tu corazón Y ya no puedes evitar llorar Y me preguntas si voy a regresar Ella piensa en mí que yo te recordaré Ella piensa en mí que muy pronto volveré Ella piensa en mí amor, 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 amor Ella piensa en mí que yo te recordaré Ella piensa en mí que muy pronto volveré Ella piensa en mí amor, 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 amor Ella piensa en mí que muy pronto volveré Ella piensa en mí que yo te recordaré Ella piensa en mí? Ella piensa en mí que me 잡me Ella piensa en mí que me dejara Ella piensa en mí Kalau tú libertyвер forensic Ella piensa en mí que Moe